Te puedes ir muy lejos de poder Y a ti calla el mundo que tu ya me olvidaste Pero tus pensamientos me vas a recordar Y me vas a querer mucho mejor que antes Creo que lo que gozamos no es fácil de olvidar Podríamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tu te quieres ir Te puedes abrir la puerta y te me vas ahorita No más no me comparecete, hayas otro amor Las costas del cariño se marcan por nivel Hablando de niveles yo estoy en el pejor Pero aunque no lo digas yo sé que tu me quieres No más no me comparecete, hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho humilde Durante mucho tiempo lo digo con respeto Te reto a que me olvides, te doy al mil por uno Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Podríamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tu te quieres ir No más no me comparecete, hayas otro amor Te puedo abrir la puerta y te me vas ahorita No más no me comparecete, hayas otro amor Las costas del cariño se marcan por nivel Hablando de niveles yo estoy en el pejor Pero aunque no lo digas yo sé que tu me quieres No más no me comparecete, hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho humilde Durante mucho tiempo lo dimos lo mejor Te reto a que me olvides, te doy al mil por uno